Miren lo que hay, ya no me muevo Hoy se celebra aquí mi funeral Si fui chico malo, si fui chico bueno Eso no importa, ya no existo más Soy un cadáver, tenme respeto Ven a mi féretro y ponme una flor No tengas miedo, si huelo feo Es porque estoy en descomposición Mi destino estaba escrito, me llego sin aviso Ahora estoy más que frío No puedo ver, ni oler, ni amar Solo bajo tierra descansar en paz No llores mamá, todos nos vamos pa' allá Ustedes nos van a devorar Lo material y el dinero No me llevo, hoy me toca volar Yo fui una vida, vaya vida Recuérdeme, porque hoy me voy Viví de todo y sé de todo Y conocí odio y amor Me van a sepultar Cementerios me gustó siempre visitar No fue normal, me dijo la sociedad Mundo superficial Al lugar donde voy No sé si sale el sol No fui devolto de Dios No hay dolor, ni hay amor Tú mueres y pudres, te vuelves fertilización Cuando mueres salen buitres Que discuten por tener lo que en vida tuviste Querían feria, una fortuna Yo les dejo deudas, hijos de puta A mi tumba, deberás visitar a mamá Y mis amigos sobre de mi tumba Una copa beber, ok Yo fui una vida, vaya vida Recuérdeme, porque hoy me voy Viví de todo y sé de todo Y conocí odio y amor Polvo fui y polvo seré Solo se vive una vez Duermo en una caja y hoy visto corbata Y tengo descalzos los pies Tengo labios azules Y hoy le falta color a mi piel Y sepúltenme con mis cigarros Y una botella tequila también Adiós No sé ni a dónde es que voy Solo sé Que ya no volveré Yo fui una vida, vaya vida Recuérdeme Porque hoy me voy Viví de todo y sé de todo Y conocí odio y amor